Vamos a incluir algunos otros asuntos, claro, con el poco tiempo que nos ha quedado. Por ejemplo, tomo búsqueda de hoy, página 4. Juan Castillo y Constanza Moreira hablarán en un acto en la sede del Frente Amplio a favor de que haya candidaturas múltiples en la interna. Después de celebrar una reunión en un comité de base del centro al fines del mes de junio, el grupo Frente Amplista que se identifica en un perfil de Facebook con el nombre Elecciones Internas Candidaturas Múltiples, decidió ahora hacer un acto en la sede de la propia coalición de izquierda. Juan Castillo, uno de los vicepresidentes del Frente Amplio, y la senadora del Espacio 609, Constanza Moreira, serán los oradores de este evento según confirmaron fuentes políticas. Constanza Moreira hizo unas declaraciones esta semana que dieron que hablar en la diaria. Consideró necesario construir un espacio alternativo dentro del Frente Amplio siempre creí que el Frente Amplio necesitaba renovar sus candidaturas y defendí esa idea, no precisamente pensando en mí misma. Opinó que Vázquez es el primero que tendría que definirse como forma de poder contar con los tiempos necesarios para la elaboración colectiva. Agregó que es casi irresistible el poder de quien se hace esperar para el que está esperando. Dijo que le desanima la posibilidad de ser candidata si es contra Tabaré, ya que la mayoría de los sectores se alinean con él. Para mí eso evidencia que es necesario construir un espacio alternativo dentro del Frente Amplio. Yo no estoy en función de la decisión personal mía. Hay procesos que se están dando y por ahora hay un debate abierto, agregó. ¿Cómo estás viendo esto, Esteban? Bueno, no se puede ser democrático para una cosa y antidemocrático o obviar la democracia para otra. Eso lo tiene que decidir el pueblo frenteamplista. Si hay alguien que tiene que presentarse para las elecciones, tiene todo el derecho del mundo y está muy bien que lo haga. Ahora, con ese mismo criterio yo voy a discutir las candidaturas. Yo no estoy de acuerdo con las candidaturas naturales, pero no es que la abrumadora mayoría de los frenteamplistas y una parte importante de los uruguayos esté a favor de Tabaré Vázquez de casualidad. Es porque también tiene el panorama. Yo no le doy la candidatura y la presidencia muy probable del país en estas circunstancias a cualquiera. Y yo creo que hay una confusión en la política nacional y es, una cosa es la politología y otra cosa es la política. Constanza Moreira, cuando era politóloga, era un excelente comentarista. Pero para mí los politólogos a los políticos son lo de un comentarista de fútbol a Lugano. Es decir, hay que jugarse en la cancha con el brazalete, con 22 contrarios, trancando, corriendo. Sí, 22, porque son los 11 que están en la cancha más los que pueden venir, que son los suplentes. Es decir, estamos hablando de otro panorama, hay que armar equipos. Ahora, ¿por qué viene esto de otros nombres, otros eventuales candidatos dentro del frente? La propia nota de búsqueda lo resume. Distintos pasos que ha dado Tabaré Vázquez, ¿no? Por ejemplo, cuando firmó para que se convocara a la ciudadanía para decidir sobre la ley de despenalización del aborto, que había vetado como presidente. O la revelación de que pidió ayuda al expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, ante un eventual conflicto bélico con Argentina. Bueno, esos fueron algunos de los factores que impulsaron la organización de quienes en la interna están molestos con él. Puedo dar mi interpretación, que ya la he dado en este micrófono en otras ocasiones, y ha sido rebatida aquí por alguno de los contertulios. Yo creo que Vázquez tiene dudas, tiene muchas dudas. Es lógico, es un ser humano, tiene 75 años, y un país que ya no presenta para el futuro las mismas perspectivas optimistas. Tiene lo de Dilma Rousseff en frente, es decir, el caso de Brasil, la protesta popular. Repartimos, redujimos la pobreza, pero no es suficiente. Y yo creo que a Vázquez le sirve que haya otras candidaturas, porque mañana, si está en la alternativa y decide no presentarse, podrá decir, en todo caso, no me presento para evitar la confrontación interna. No le viene mal al doctor Vázquez, le da la posibilidad de retirarse honrosamente. Ahora, una cosa, el que se presente, no por presentarse, es candidato a vicepresidente. Eso vamos a entendernos claro. Eso vamos a entendernos claro. Otros comentarios. Yo creo que nadie puede negar, dentro de un sistema democrático, la posibilidad de que se postulen unos o otros, o de que haya determinados sectores de un partido que quieran postular a fulano y a mengano, más allá de que éste quiera o no quiera. A mí me parece que este tema de Constanza Moreira, y yo aclaro que si hubiese un futuro presidente del Frente Amplio, no querría que fuera ella, demuestra cierto radicalismo, cierta actitud un poco irascible, porque yo he escuchado desde que esta noticia se planteó hasta ahora, ciertas descalificaciones, como que es poco seria la candidatura, de que esto, de que aquello, de que... Ahora mismo Esteban decía que es politóloga. Bueno, no son de méritos naturales. Esteban decía, obviamente, que hay un derecho democrático a postularse el que quiera, por supuesto. Pero lo que digo es, me parece que dentro del Frente no deberían tratar una eventual candidatura, más allá de que fuera lógica o no fuera lógica, sin el respeto debido y sin considerar de que, bueno, estamos en un sistema democrático, dentro del Frente puede haber quien quiera esta postulación o no, y hay que respetar estas cosas. No, no se puede descalificar a una persona porque aparentemente se va a oponer al caballo del comillario. Se podrá opinar en contra, pero no descalificar. Y lo último que quiero decir al respecto es que la misma Constanza Moreira habló de renovación. Es un concepto muy manido, en su momento se habló en el Partido Blanco, en el Partido Colorado, y yo creo que la renovación no es una cuestión de cedula de identidad. La renovación es una cuestión de capacidad, de jerarquía de la persona, de estado físico y mental, de preparación, de modernidad en el sentido de estar preparada para un mundo nuevo. Y de ese punto de vista creo que ella también se equivoca, porque cuando ella dice que Tabaré tendría que haber dado un paso al costado y permitido una renovación, está descalificando a quien fue presidente de los uruguayos y que quizás tenga mucho parada en la política uruguaya, por un problema meramente de cedula de identidad. Y es cierto que hay que saber dar un paso al costado, pero tampoco hay que decir necesariamente que hay que dar un paso al costado porque usted cumplió X cantidad de años. Bueno, a mí me parece que este tema de la candidatura de Tabaré o de la eventual presencia de otro candidato se empieza a manejar por el lado que no es, o sea, por el lado de quién es el candidato alternativo, en vez de plantearse claramente por qué hay que presentar una alternativa a Tabaré Vázquez. Yo, como Frente Amplista, creo que sí debería haber una alternativa, pero no se trata de hacer una calecita de nombres, de empezar a manosear nombres por todos lados, antes de definir los motivos, los por qué, o los puntos diferenciales con lo que podría ser resultado de una nueva presidencia de Tabaré Vázquez. Entonces, lamentablemente, esto se empieza a manejar siempre así, por los nombres antes que por las razones, las diferencias por las cuales presentar, lo cual garantiza que quede en nada, porque si la alternativa es, ah, bueno, yo no quiero a Tabaré, quiero a fulanito, y el otro dice, quiero a Menganita, y el otro quiero... Bueno, termina en que no hay ninguna alternativa porque son opciones tan caprichosas como votar a Tabaré. Es decir... ¿No estás de acuerdo con que haya otras alternativas? Yo creo que sí, que sí debería haber... ¿Otros nombres en la cabeza? No, y si los tuviera no los daría. No, no, por lo menos, ¿qué acabo de decir? Yo lo que puedo decir es que tengo algunas razones por las que preferiría que hubiese una alternativa política a Tabaré Vázquez dentro del Frente Amplio, pero no tengo nombres, tengo razones. ¿Cuáles son? En dos palabras. Si tienen alguna relevancia, bueno, yo no he compartido la línea, sin ánimo de polemizar, no he compartido la línea económica ni las políticas sociales que han caracterizado al gobierno de Tabaré Vázquez y en buena medida a este gobierno también. Me parece que son erróneas. Creo que el país no ha logrado modificar algunas estructuras importantes a lo del tema de educación, que me parece esencial. No se hizo ni en el gobierno de Tabaré Vázquez ni en este gobierno. Y creo que, desde el punto de vista del pensamiento, la izquierda está como paralizada, que hay algunos temas fundamentales que habría que tratar. Pienso, por ejemplo, en cosas como el sistema financiero, pienso como en el tema propiedad intelectual, que son temas de futuro que nos están pesando y, bueno, sobre los que no se ha hecho nada decisivo. Ya volvemos a la tartulia. Aprovechamos los minutos que quedan. Incluimos varios temas, inquietudes de ustedes. A ver. No, inquietudes no. Interesante saber que el martes que viene, después de ocho años y medio en el poder, un gobierno del Frente Amplio va a tratar de arreglar el tema de AFE. Va a lanzar esa operadora, que es la que va a manejar este AFE. Tiene enfrente a un pequeño gremio, que es la Unión Ferroviaria, pero que en los últimos ocho años y medio ha logrado siempre bloquear cualquier intento de manejar AFE de una manera distinta a como se ha manejado hasta ahora. Ahora, bueno, al ministro Pintado lo han acusado de traidor, de privatizador, lo han declarado personas no gratas. Pero vamos a ver si el martes que viene el gobierno cumple con este anuncio y logra por fin poner en marcha esa dirección que va a manejar las vías férreas, la infraestructura va a quedar en AFE. Pero el manejo lo va a hacer una empresa bajo el derecho privado. La palabra privado que tanto asusta a la izquierda. Vamos a ver si este gremio logra otra vez bloquear al gobierno. ¿Seguimos? Bueno, después de ocho años y medio de la izquierda, yo me alegro también de esto. Es un tema vital para el país. No hay solución que no pase por AFE al crecimiento productivo del Uruguay y a la decadencia espantosa que dejaron llegar a AFE durante varias décadas al punto que lo quisieron liquidar ambos gobiernos. Pero bueno, cosas que el tiempo yo creo que impelidos por una revolución productiva como la que tiene el Uruguay que multiplicó por dos veces y medio el volumen de producción, el volumen de producción, no hay otra alternativa que esa. ¿Cómo no hay otra alternativa que la planta regasificadora porque el consumo de energía del Uruguay? Y como el puerto de aguas profundas, que hoy he leído que otra vez se tiran contra él. Estás aliviendo el pronunciamiento de la red de economistas de izquierda. Sí, en realidad lo que no quieren es la producción de minería. Ese es el fondo. Y el Uruguay en minería y en hidrocarburos va a tener un salto en el próximo periodo que va a dar un fuerte impulso al Uruguay productivo. Palabras, palabras. Como telegrama querría, lo propuse como tema de hoy pero no tuve suerte, querría remarcar las informaciones de esta semana sobre la Intendencia Municipal de Montevideo. Ayer se conocieron sus números, mayor recaudación pero mayor déficit aún y se supo que en esta última rendición de cuentas la Intendencia pretende crear, creo que son 40 o 50. ¿90? 90, bueno. Entonces 90 cargos más de dirección de todo tipo y color con generosos sueldos. O sea, el clientelismo político, el acomodo... Pero si lo van a concursar. Sí, pero... Hubo una puntualización que ayer hizo la Intendencia, ¿no? Está bien. Porque los ajustes presupuestales que se proponen en la rendición de cuentas no determinan un aumento especial en el rubro recursos humanos porque esta creación de cargos de la que se ha hablado se realiza manteniendo el mismo nivel de gastos en salarios. Hubo, por ejemplo, declaraciones de Ricardo Prato que dijo que se trata de la formalización de la estructura que ya existe en algunos servicios o divisiones y que requiere que se creen los cargos presupuestales que actualmente se integran interinamente o por el sistema de asignación de funciones. Entonces, no hay aumento de funcionarios. Festejen vecinos. Yo lo que diría, en todo caso, si lo que dicen la Intendencia es así, que lo que tendría que tratar es de bajar los funcionarios y bajar el presupuesto municipal. Porque llevamos 25 años de gobierno municipal y aquellos cisnes de cuello negro que iban a andar por el Miguelete son como los trenes de Mujica que iban a correr a 60 kilómetros de oro por hora en el segundo año de su gobierno. El país, mejor dicho, Montevideo está peor que nunca. Para caminar de acá a mi escritorio que queda a dos cuadras, tengo que venir con pantaneras para no quedarme en alguna de los pozos clavados. La ciudad está más sucia, está peor que nunca. O sea, yo creo que siempre, que siempre. Nunca estuvo tan sucia. No, en absoluto. Y no hay hormigas, eso sí. No es para nada. Hay menos hormigas que tenemos. La mugre que hay en las calles de Montevideo, llámese 18 de julio, 8 de octubre, la Plaza Independencia, Sarandí, Carrasco y Positos. Una Intendencia que recauda 600 millones de dólares al año. Y que está el gobierno hace 25 años prometiendo mejorar mucho las cosas. Pero para demostrar el adormecimiento de esta izquierda, que en el poder se cree soberana y dueña de todo, está como publican esas cosas y dicen, no, no, pero no va a aumentar el gasto. No es un telegrama, Carlos. No va a aumentar el gasto. Dios mío, es un discurso. Cuando la verdad es que lo que debería es bajar el gasto. Tu compañero Valente habló más que tú. Yo no. Una cosa, la semana pasada estuvimos en el MAM. Había que equilibrar. Eso es lo que... No, yo lo que quería decir es esto. Dos telegramas... El MAM es la sigla del Mercado Agrícola de Montevideo, donde hicimos el programa el jueves pasado. Esto es una de las cosas que quería decir. Miremos, por ejemplo, digo, yo soy muy crítico, no me duelen prendas, pero realmente hay que decir que algunas cosas se han hecho, por ejemplo, el tema del mercado agrícola es maravilloso. Lo vimos todos. Lo felicitamos la semana pasada. Está bien, pero entonces no digas que todo es absolutamente negativo. Eso no quita la crítica por lo de hoy. Bueno, la otra, el otro telegrama que quería dar es que este fin de semana estuve en Buenos Aires, estuve tres días. Sí, yo también. Mirá. Yo también. Esto es Zurich comparado con Buenos Aires. No. Zurich. Bueno, a ver, la uno. Pero hay una cosa sí que me llamó la atención. Bueno, el clima áspero que había, este gobierno, parte de un fuerte conflicto con el movimiento sindical, pero hay una cosa que no tuve. No me manguearon, no me pidieron plata. Llegué a la terminal de Tres Cruces, tres personas... Es que no tenés pinta de rico. En la cola, el taxi, tres personas pidiendo dinero. Algo pasa... Uno tiende a naturalizar, a creer que es normal que todo el tiempo uno le estén pidiendo plata como pasa en las calles de Montevideo. Y realmente estar en una ciudad distinta, donde nadie venía a pedir, a mí me sorprendió. Es decir, el impacto cuando llegué acá, algo está pasando, algo en nuestra formación, en nuestra educación, en nuestras políticas sociales, que genera este hábito, esta cultura del mangazo. Que allá no te da nada a nadie. Que es triste, ¿eh? Que allá no te da nada a nadie. Bueno, no. Ahí es como todos acomodadores, pero no esa industria del perigüeño, ¿no? Terminamos esta tertulia convocando a la unidad, hermanos. Hablemos del fútbol. Hablemos de la celeste, de la sub-20. Yo quiero una pequeña anécdota personal. Yo estaba en España cuando los partidos de la confederación y cuando terminó el campeonato escuché en televisión una rueda deportiva y uno de los españoles dijo allí, y me sentí muy orgulloso, dijo, pero aquí dice, el verdadero héroe es un pequeño país que tiene tres millones y medio de habitantes y que no se sabe cómo hace, cómo hace permanentemente para estar siempre entre los primeros, siempre definiendo y siempre ganando partidos imposibles. Dice, un país que enfrenta a otro que tiene 200 millones, que enfrentó a España, decía, y que jugamos muy bien nosotros, pero que casi nos empata sobre la obra. Dice, ¿cuál es el misterio de ese país con tan poca gente y tan pocos recursos que logra estos resultados? Sí, 500.000 jugadores de fútbol. Bueno, lo cierto es que ahora la selección sub-20 logró ubicarse en la final. El sábado juega la final del Mundial con Francia. ¿Qué perspectivas ven ustedes? Emocionante. Ya es un gran triunfo. No hay que conformarse. Le ganamos a España, que era la gran candidata, y le podemos ganar a Francia. ¿Lo demás? Que es un seleccionado africano. Vamos a entendernos claros. Africano. Un poco racista tu comentario. Ojalá el sábado tengamos un buen resultado. Pero al margen de eso, creo que ya se ha cumplido con creces. Y que hay una unidad en el proceso de las selecciones uruguayas hace unos cuantos años, que no sé bien por dónde viene, si viene por Boussat, por el AUF, por el maestro Tabárez, que son una línea de conducción parecida. Pero lo cierto es que Uruguay, hace 5, 6, 7 años, ha mejorado ostensiblemente su presencia. Siempre fue buena, pero ha mejorado ahora con sucesos casi permanentes. En este tipo de campeonatos, lo que demuestra que hay un buen trabajo, una buena motivación, una buena formación de jugadores de fútbol. Es interesante. Y por supuesto, lo que decía Marcader, 3 millones de habitantes y peleando siempre finales de Copa del Mundo, es increíble. Una revista española dijo, Uruguay es un gran campo de fútbol con algunas casas. ¿Pueden ir tú? Nada, yo, alegrarme, la verdad, excelente, que los muchachos les vayan. ¿Están bien? Queremos que nos juguemos contra 22 jugadores, diríamos. Que nos limitemos a 11. ¿Quieren otra buena noticia para el final? Hemos hablado de varias esta mañana, hoy temprano, no ahora en la tertulia que nos encerramos en cualquier tipo de pantanos, pero una buena noticia, Marrón del Estadio la trae con su mensaje. Marrón. Impresionante la ópera para niños Hansel y Gretel que se ha estrenado en el Auditorio Nacional Adela Reta, Viva la Cultura y el Arte. 5.000 entradas, bendiga. Es decir, Rosario está de acuerdo, ya tendremos su crónica más adelante. Antonio Mercader, Esteban Valenti, Carlos Ramela, buen día de ser tú. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.